¿Qué es el barrio de Nuestro Barrio? Lo bueno que yo veo acá es que se hace vida de barrio, como este patrimonio inmaterial que hay y que no siempre se da en las grandes ciudades, tomarnos estos espacios públicos, porque muchas veces el espacio está estéril, o sea, existe el espacio, pero no está tomado por la comunidad. Es decir, hacer de un sitio eriazo o de una plaza abandonada que sea un espacio para que nosotros participemos y estar mucho más compenetrados, más participativos. Que eso va a ser en beneficio no solamente nuestro, sino que comunitario. Pero falta mejorar acá el entorno, falta mejorar el medio ambiente, falta trabajar más con el reciclado y crear áreas verdes y etc. Y ahí uno podría tener una lista larga, larga, larga. Yo soy optimista, creo que tenemos un futuro promisorio. En nuestra villa hay muchos inmigrantes y estamos tratando de integrarlos y que nuestra comunidad también aprenda de ello. Ya estamos organizados ya, está la Junta de Vecinos, están los comités y eso me parece muy importante. Y también hay un optimismo de que esto va a ir mejorando, va a ir encrechendo. Pero también nos da la esperanza, ¿no es cierto?, que con el apoyo de organizaciones, de universidades, de organismos, nos den un empujón y nosotros podamos solucionar toda esta falencia e incorporar entonces a la comunidad, organizarla y de ahí con estas organizaciones como universidades, sacar proyectos y que la villa sea un espacio mucho mejor. Porque tiene la potencialidad, está la gente, pero nos falta ese empujoncito. Y me parece que es muy importante humanizarla más, que participemos más, que hagamos de esta villa un espacio mejor, porque tiene muchas cosas buenas.